Hola, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estamos muy felices de dar inicio a un nuevo año lectivo, a un nuevo año en donde seguimos formando profesionales con otro enfoque, con otra mirada, con otro paradigma desde diferentes áreas, como corazón de infante, renal, alimentación como sea en plantas, así que bueno, muchísimas gracias por elegirnos, por estar hoy acá, esperamos que disfruten muchísimo esta transición que van a hacer, estoy segura que va a ser un antes y un después, y nada, vamos a esperar sus comentarios y lo que vayan necesitando en el transcurso del año. Bueno, este videito va a ser muy corto, y la idea es que les haga como un tutorial de cómo utilizar la plataforma, obviamente que, de todas maneras, si hay algo que no pueden hacer o que no entienden, pueden consultar, siempre van a tener ahí una asesoría, pero bueno, quizás esto pueda agilizar algunas cositas. Así que voy a ponerme en modo compartir pantalla. Vamos a hacer un simulacro, como si fueran... que ustedes están por ingresar a la página. Bueno, yo lo tengo acá en favoritos, eso está bueno, si quieren ya tenerlo, si van a usarlo seguido. Voy a poner iniciar sesión, yo ya tengo todo grabado, lo mismo, ¿no? Estaría bueno como que ustedes ya tengan todo preparado. Entonces, acá van a ir a donde dice mis cursos, y ahí le van a salir los cursos que estén haciendo. Por ejemplo, vamos a empezar con alimentación basada en plantas. Es un ejemplo. Acá nos va a decir continuar con la clase, porque yo ya había abierto alguna clase, pero si no, les va a aparecer un cartel que dice iniciar con el primer video. Entonces, ahí le dan click, y ya directamente aparece la primer clase, y la van a ir visualizando. En este caso, bueno, una vez que vean el video, les va a ir automáticamente a la siguiente clase, y así. Cositas para tener en cuenta. Este es el cronograma de clases. Acá ya están todas las clases cargadas, y también hay material complementario, material en PDF. El sistema de la plataforma lee estos PDFs como si fueran una clase más, ¿sí? Porque, bueno, es la forma que tiene. Entonces, para finalizar el curso y que a ustedes les lleguen los certificados, tienen que hacer el 100% de las clases. Por ende, aunque ustedes descarguen el material y lo lean después más tarde, estaría bueno que pongan completar y continuar para que los dirija a la próxima clase, y el sistema ya lea como que ustedes están haciendo el total del curso. Bueno, acá tienen material complementario, de estudios, acá hay más videos. Y así, digamos, sería la parte de visualización de clases. Después tenemos un foro general en el cual ustedes pueden escribir alguna consulta y la envían. Pero también hay foros por clases. Por ejemplo, vamos a la clase número 1. Estoy viendo la clase, y me sale alguna duda. Entonces, ahí escribo en el foro específico de esta clase. ¿Sí? Este foro, digamos, de la clase es ilimitado en cuanto a caracteres. El foro general creo que tiene un máximo de 300 caracteres. Así que por ahí está bueno que lo escriban en el foro de la clase. Y acá tienen archivos que pueden llegar a aparecer o no, dependiendo de si, por ejemplo, en el foro hacen consultas y los docentes quieren adjuntar algún archivo que está por fuera de lo que sería el programa, bueno, se los vamos a adjuntar en la solapa que dice archivos. Bien. Creo que esto es lo más importante del manejo de la plataforma. En el caso de que hagan más de un curso, vuelven a mis cursos y ahí van a ir viendo, ven que acá les va saliendo el porcentaje de cuántos vieron del curso. Ustedes se tienen que fijar que les diga 100% para que se les emita el certificado. Pueden ver las clases la cantidad de veces que quieran, pueden descargarse los archivos que están en PDF, bueno, y lo ven a su ritmo. Así que eso es más o menos el general de cómo se maneja la plataforma. Cualquier duda, igual, ya saben, nos consultan, esperamos que disfruten muchísimo este proceso y bueno, estamos ahí al habla. Un beso grande. Un beso grande.